Ya vamos a la primera lucha, atención, un gigante, el colosal cuerpo del mongol, Kangai, el mongol en la primera lucha. El guerrero mongol, el auténtico guerrero mongol, con toda la vestimenta característica, físico de privilegio, formigo espectacular y de accional, hartamente peligroso. Y en este rincón, la presencia de la alegría, la juventud, el juvenil atleta, el Pibe 10. La juventud y se viste de fiesta en la iniciación del programa, el Pibe 10, acompañado como siempre por ese cortejo de niños que llegan entonces. Ahí está, Alicia. Nora, Susana, Cecilia, Bani, Adriana y el Pibe 10. Ya están las niñas. Ahí están, poniéndole ritmo, síncopa, a esto que es tan importante, la presentación del Pibe 10, fabulosamente admirado por nuestro público en la juventud. Ahí está, el flip-flop, ágil, espectacular. Solo un murmullo, un murmullo que no sé, todavía no alcanzo a visualizar, pero va a ir el anuncio de Jorge Bocas, entonces. Árbitro de esta primera lucha, el señor William Boo. Adelante, Charlie. Gracias, Jorge. Y ahí está entonces la explicación del murmullo. La presencia de William Boo, el árbitro discutido. El árbitro que no es árbitro, es arbitrario en sus decisiones. Háganme el favor, señor. El público espontáneamente le ha expresado lo que siente. Que se vaya, sí. ¡Yunclador! Y entra ahora Kaká, y había ido con todo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Había ido a atacar. Bueno, viene la patada. Ya saben ustedes que Kaká lucha a la manera oriental. Está presionando. Lo tiene tomado con tirón de cabello. Va para la rodilla adelantada, acá el Pibe 10. Vuela espectacularmente. La cuenta del árbitro, William Boo. La patada de revés, aplicando tijera. Tijera de mano, ¿eh? Pisa la mano, no espera. Va para la rodilla adelantada. Cae el Pibe 10. Está zancadido, perfecto. Y viene la alegría, por supuesto. Está poniendo de costado. Viene la patada y cae. Se desmorona nuevamente la patada de canguro. Perfecto el Pibe 10. Va para el enganche. Cuidado con él. Doble Nelson, presionando. Hay angustia en el rincón de las niñas, ¿eh? Va para presionar. Lo tiene tomado. Con una llave de estrangulación directa. Prácticamente tomándolo el rostro. Para castigar violentamente con golpe de antebrazo. Va la plancha ahora. Vamos el Pibe 10. Va la patada de nuevo. Ya saben ustedes que la expresión patada. Es una manera de decir. Es la aplicación de la lucha Zabat. La lucha francesa. Pero esta es la lucha oriental. Va para la patada de Nanguro. La expresión correcta. El candado japonés del costado. Muy bien el Pibe 10. Hay alegría. Lo piquen en punta. Y a la lona. Cuerda y bret. Marca rápido el árbitro. Va para el enganche para levantarlo. Lo tiene para prancharlo sobre el lona. Gangay. Doble tirante a los pies. Para mantenerlo. Vamos a ver. Lo va a despedir. Vuela. Despedido. Trata de evitar que vaya de nuevo. Va al enganche. Lo tiene tomado. Tirón de cabello. Lo levanta para azotarlo. Una quebradora de alto. Lo tiene abajo precisamente. Va de nuevo. Lo tiene en doble tirante. Doble tirante a las piernas. Mirando el árbitro. Uy, uy, uy. Vuela sobre el árbitro. Y William Buque. Daico descolocado en la cuerda. Quedó sentido en la cuerda. Y a él. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Aunque fue accidental. Pero en otro momento hubiera tomado una decisión equivocada. Y ahí está. Lo descalifica a Sangaya y clamor, alegría en el público. Pero entiendo de que no es justo. De ninguna manera. Ha sido totalmente involuntario. En todo se define. Y ahí están. Nora, Susana, Fanny, Cecilia, Alicia, Adriana. Las niñas que acompañan, secundan, ponen el marco. El marco de juventud. El marco de belleza. El marco de alegría. En todo se define. El marco de alegría.